saludos amigos hoy después de algún tiempo sin subir un vídeo entonces bueno jugando con fricat se me ocurrió hacer algunas pruebas y quiero compartirlas y estoy usando ahorita la versión 1.1 de desarrollo y este ejercicio que les propongo yo estoy convencido de que les va a gustar es un ejercicio de relativa sencillez pero nos permite utilizar algunas herramientas que nos facilitan la vida entonces vámonos para fricar y allí vemos el diseño con mayor detalle bueno aquí tenemos la versión que estoy usando como les decía la 1.1.0 de desarrollo y aquí está el número de la revisión ahora ver el diseño y lo tenemos este esta prueba la estoy haciendo o la hice porque estoy esperando una característica que quisiera que le implementara en áfrica todavía entonces vamos a ver acá esto y esto es el diseño fíjense que esto tiene una base o tiene una sección rectangular y tiene unas cuantas de extrusión acá y bueno le he colocado color entonces esto me permite realizar utilizar algunas herramientas entonces bueno yo voy a colocar aquí el torno ok ahí tenemos la pieza y que les puedo decir además de esto hay como saben aquí hay muchísimas formas de hacer esto mismo pero que les quiero presentar cómo utilizar algunas herramientas que bueno pero lo que tenemos aquí es de practicar para usarlas de manera expedita esto a propósito de como les decía una característica que ojalá le incorpora en áfrica por ahora no lo han hecho y luego le comento cuál es pero bueno aquí tienen el diseño el modelo anímense a hacerlo y si esto les gusta entonces ya saben la invitación a que le den like que compartan a que se suscriban y cualquier comentario será bien recibido eso bueno eso es todo voy a dejar esto hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo donde les voy a mostrar la forma en que hice esto hasta luego pásenla bien